...absolutamente lleno. Es desconcertante ver esta imagen, esto es ahora, está ocurriendo en estos instantes, cuando estamos hablando de que se trata del primer día en este proceso gradual de desconfinamiento, la llamada transición, paso a paso, Marín Pérez, estamos contigo y estamos francamente atónitos. Son impresionantes las imágenes, Amaro, que tú estabas viendo a continuación, pero yo les quiero mostrar el exterior justamente de este lugar porque la gente llegó muy temprano e incluso te saben que pernoctaron aquí, algunos desde anoche durmieron para poder ingresar primero a este lugar. Dicen que hay muchas ofertas y no es el único centro comercial, son tres centros comerciales que hay aquí en Calle Maipú, en la Comuna Estación Central, donde ustedes están viendo las imágenes en directo y están estas tremendas filas. Vamos a conversar con la gente para ver qué viene a comprar y qué viene a hacer a este lugar. Buenos días, estamos en directo para bienvenidos. ¿A qué viene a comprar? Vengo a comprar ropa para vender porque tengo negocio, ropa interior, calza, de todo, pero cinco meses que no trabajo, así que ahora voy a empezar de a poquito. ¿De a poquito? Claro. ¿A qué hora que está esperando? Pues estoy hace como una hora más o menos. ¿Una hora? Sí. Dicen que hay gente que durmió en este lugar igual. Ahí sí que no tengo idea. No, no tengo idea. ¿No le da susto a la señora entrar y que esté repleto? ¿A qué le parece que haya tanta gente? Sí, ¿no le da susto? ¿No le da miedo porque adentro hay mucha gente junta? ¿No le da susto? Sí, me da bastante susto, por eso es que no trabajo. Pero ando bien protegida, me cuido. ¿Trabajo con cuante también? Sí, no, yo me protejo mucho. No trabajo porque me gusta cuidarme, porque tengo 66 años, entonces tengo que cuidarme mucho. ¿Necesita trabajar adentro? Claro, necesito trabajar porque yo soy jubilada y no gano mucho tampoco, entonces necesito mi platita. Claro. Vamos a dejar que avance en la... Dígame. Un saludo para... Bienvenido. Un abrazo a la señora, que se cuide mucho. Sí, Marilín, claramente estas imágenes y invito a que repasemos nuevamente las imágenes de las personas que están... Y para todos los que están ahí. Gracias. Muchísimas gracias, señora. Y para la gente, también, porque es muy bonita. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando con más personas mientras ustedes revisan. Le mandó un saludo aquí mi amiga, me voy a despedir de ella porque ustedes no alcanzaron a escuchar, pero nos mandó un saludo a bienvenidos. Gracias, que le vaya muy bien. Y vamos a seguir conversando con la gente, porque la mayoría de esta gente viene a comprar en grandes cantidades, lo decían ustedes. Vamos a conversar aquí con los chiquillos. Buenos días, estamos para bienvenidos en directo, chiquillos. ¿Qué están comprando y desde qué hora que están aquí? Estamos de las nueve, no, ocho y media, nueve. ¿Qué vienen a comprar? Utensilio para un emprendimiento, queremos aprovechar la plata del 10%. ¿Hace cuánto no podían trabajar ustedes? A mí me despidieron como hace dos meses atrás. Por el tema de la pandemia, igual, la empresa donde trabajaba no tomó los protocolos correspondientes y me despidió. ¿No te da susto que haya tanta gente adentro, que no haya un distanciamiento social? Oye, que da miedo, pero hay que darle adelante, ¿no? Porque si no es así, esto no va a surgir nunca. Tiene que hacer esto. Muchas gracias. Tiene pasión también para entrar. Vamos a conversar con estas chiquillos. ¿Qué tal? Dígame, Amaru. Sí, no, en algún momento sería interesante poder también entablar diálogo con los administradores, los dueños del local, porque, a ver, un local debiera hacerse responsable, me imagino, responsabilidad extendida de también lo que hay en las filas de personas que están esperando entrar. No solamente lo que se llama o se ha llamado la capacidad de aforo, sino también estas imágenes que hablan por sí solas. ¿Pueden poner la imagen? Ahí está en grande la imagen de adentro, para lo que se está sumando la sintonía, eso dentro del mall chino. Marley está afuera. Tenemos esa imagen también de aérea, que ve cómo da vuelta la fila, pero eso, Amaru. ¿Qué sentido tiene? No estamos hablando de estas imágenes, que de por sí hay algunas donde evidentemente la distancia física no se está ejerciendo, pero miren esta otra imagen a la que aludía Tonka, que es la imagen donde qué sentido tiene que seamos exquisitamente prolijos en la capacidad de aforo de un local, cuando a las afueras tenemos esta imagen que invita también a las autoridades sanitarias y, por cierto, a la municipalidad, que no quiere dar un paso atrás, invita a poder intervenir y prontamente, porque esto es justamente lo que uno no desea. Por eso, Marley, el poder, si es posible, interpelar también a los dueños, propietarios del local, los administradores, quienes estén a cargo. Sí, mira, esta fila, Amaru, está justamente, estábamos conversando con una señora, la estábamos escuchando, que quería conversar con nosotros, que dice que esta fila anoche incluso se quedó a dormir, personas, en este lugar. Vamos a conversar con el caballero, que también está aquí. Caballero, ¿qué le llegó? ¿Y qué viene a comprar usted a este lugar? Este vestuario, yo trabajo en la feria, entonces yo trabajo en el vestuario ahora mí, porque es mi trabajo, mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que veo aquí que no está viento, o sea, aquí no está todo normal todavía, porque van a abrir ciertos locales. Entonces, mientras que habrán ciertos locales, se va a aglomentar la gente, se va a formar en todas partes, se va a formar estas filas. ¿No le da miedo que hay mucha gente, no hay distanciamiento social en el interior? ¿Cómo? ¿No le da miedo que no hay distanciamiento social? No, 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 a mí me protege Dios, yo ando sin miedo, yo vengo a comprar sin miedo y trabajo sin miedo. Dios me protege a mí, Dios me protege a mí. Así que, como le digo, olvidemos, es que andamos con miedo y nunca vamos a salir adelante. ¿Y si no tengo miedo? Protegemosle a Dios, pidiémosle a Dios, es que aquí, esto es un mandamiento de Dios y esta cuestión no se va a terminar, y bien hay cosas peores. Marilyn, te proponemos una cosa, espérenos ahí, vamos a seguir conversando con las personas que están haciendo esa larga fila, tenemos esa imagen desde adentro, desde el Molchino y ojalá, como lo decía Maro, conseguir esta conversación con el administrador, me imagino que tiene mucho que decir ahí la Ceremi, también el alcalde, todo esto ya viene y además decirle a nuestro público que nuestra misma periodista del terreno, Marilyn Pérez, tuvo la posibilidad de conversar en exclusiva con la hija de Hugo Bustamante, el principal sospechoso del caso Ámbar. Ella se sincera con Marilyn Pérez, da cuenta de su historia con su padre y muchos detalles tremendamente reveladores. Esto ya viene. ...al Molchino, estamos viendo ahí justamente las imágenes de lo ocurrido hace algunos instantes y también la imagen en vivo. Marilyn, ya estamos contigo, da la impresión por la conversación que tú tenías con algunas de las personas que están ahí haciendo la fila, que se trata en muchos casos de comerciantes que están precisamente aprovechando la apertura de este mall, de estos locales, para ir a buscar y a comprar los productos que ellos posteriormente venden, ¿no? Sí, la mayoría de pueblos son comerciantes y tenemos aquí una señora que no venía desde marzo, me decía, y que por necesidad ha venido a comprar hoy. Sí, de marzo que no podía salir a trabajar, así que hoy he venido a buscar mercadería. ¿Qué es lo que viene a comprar? Ropa interior, más que nada es lo que trabajo. ¿Dónde la vende? En la feria de Maipú de la Villa Esperanza. ¿Qué le parece toda la fila que hay, incluso al lado está el Molchino, y está mucha más aglomeración, ¿no le da miedo el distanciamiento social que no hay? Bueno, sí, pero no nos queda de otra, igual da un poco de miedo, pero hay que hacerlo. Si igual uno necesita trabajar su plata en la feria, uno depende de eso. Muchas gracias. Nos decía el Polo, son muchos comerciantes, y también le quería preguntar, antes que se nos vaya, Polito, que era una pregunta muy importante, ¿cómo se han mantenido los meses anteriores sin trabajar? Porque la mayoría de la gente está en la misma situación. Sí, bueno, los ahorros que ya se terminaron, bueno, no me llegó ninguno, así que con los ahorros y, bueno, Dios provee de alguna manera. Vemos que también estaba su marido por ahí intentando comprar mercadería en otro lugar, porque él también es comerciante, me decía anteriormente. Sí, él fue, no, él fue a ver si la otra galería está abierta, pero él me anda acompañando a mí. Él trabaja otro estilo de cosas, como fruta, verdura, otras cosas. Ah, perfecto. Sí, también de la feria. Y aquí le llegaron, porque Polo es impresionante, toda la gente que ha llegado, desde el minuto que nosotros estamos aquí, incluso da la vuelta hacia la otra esquina, ¿no? Ha llegado demasiada gente, yo llegué hace una hora, pero ahora hay mucha más gente. Y va a ser así, yo creo, todo el día, porque como es el primer día y el día lunes no trabajamos, entonces el día lunes es cuando los comerciantes generalmente salimos a comprar. ¿Y cómo se enteraron ustedes que estaba abierto? Porque hay gente que pernoctó, que incluso durmió desde ayer, había gente. Ah, no, no sé, yo por las noticias vine a ver por si estaban abiertas las galerías, en realidad no estaba tan segura. Pero vine por si acaso y me encontré con que iban a abrir esta galería, de a poquitas personas, igual están tomando las medidas correspondientes ellos. Muchas gracias, mira, Polo, quiero que recorras, porque esta es una galería, la que está mostrando el Rafa, pero al lado está el Mall Chino, que es las imágenes que ustedes estaban mirando, y hay una tercera galería más encima. Una tercera galería, mira la fila que hay para la del lado y también para ingresar al Mall Chino. Es una aglomeración de gente y tampoco hay mucho distanciamiento social acá, hay mucha gente preocupada, hay gente mayor también que estaba en este lugar. Vamos a conversar con una de las personas que están aquí, a ver, intentar conversar, por supuesto, si quieren, estas señoras que están acá, para ver qué vienen a comprar. Buen día, estamos en directo para Bienvenidos. ¿Qué vienen a comprar? Cosas, ropa, zapatillas. ¿También es comerciante? No, para mí, para mí, para mi esposo. ¿Para usted? ¿Para uso personal? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le parece a toda la gente que hay acá? Porque las tres galerías, primer día que sale hoy. Sí, que venimos de Granero. ¿De Granero? ¿Marilín? Sí. ¿Qué le parece a toda la gente que hay en este sector? Mucha, mucha, pero se sabía que iba a haber harta gente. Se sabía. La gente sabía que iba a haber harta persona, sí. Sí, se sabía, la verdad que, claro, muchas personas que estamos... Miren, les quiero mostrar entonces, y nos quedamos con esta imagen. Sí, sí, estamos también con la ex-Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollars, y también la ex-Ministra de Salud, Elia Molina, las tenemos ya a las dos en pantalla. Quería partir por la ex-Seremi. ¿Qué le parece esta situación? Es distinto a la apertura que hemos visto de otros locales comerciales. Veíamos hace algunos días, ahí en Vitacura, en Casa Costanera, un local a que se llenó, ¿no es cierto?, de personas. Pero, claro, acá se trata, en muchos casos, de comerciantes, de personas que tal vez han estado sin trabajar durante todos estos meses y necesitan ir a comprar sus productos para poder venderlos posteriormente. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Polo, mire, yo creo que lo primero, y Tonka, es decir que aquí hay dos situaciones que se están dando. La primera es la desesperación de las personas por lograr una, digamos, una adquisición de productos para poder mantenerse, porque el tema económico es el mayor problema en este momento. Es decir, si bien es cierto, ha habido una gran ayuda del gobierno, probablemente no a todos, hay segmentos que probablemente no les llegó, y además no es suficiente, probablemente. Pero las personas que son comerciantes, especialmente, donde compran, adquieren sus productos principalmente, es en estos locales chinos, que son productos que venden de forma masiva y de bajo precio, y que ellos los pueden revender en las ferias, en diferentes lugares. Ahora aquí, lo importante es, son las medidas sanitarias. Yo analizaba ayer, en mi casa, la situación. Nosotros tenemos hoy día una situación que podemos controlar. Nada más que una sola es la que podemos controlar. Podrían ser dos, pero es con una fuerte fiscalización. La primera es una medida, que es el uso de la mascarilla en las personas que están circulando por cualquier parte de la calle o en cualquier lugar. Y, por supuesto, la distancia física en los espacios donde las personas hacen fila. Esos son dos elementos que sí se pueden fiscalizar y que no habría ningún problema. Pero nosotros, dentro de los locales comerciales, sí se les puede exigir el acceso al número de personas. Sí, es amarro. Rosa, hola, buenos días. Gracias. Quería saludarte a ti y también a la exministra Elia Molina. Y quería, además, invitarlas a que puedan ver las imágenes que eran de mayor preocupación que las que ya también concitan algún tipo de resquemor, que son las que están en pantalla. Estas otras imágenes que dan cuenta de ya cuando faltan menos metros para entrar a dicho local. Miren ustedes el nivel de acopio de gente, de hacinamiento que hay ahí también, donde obviamente no se respeta la distancia física. Pero ahí el tema también es cuál es la responsabilidad extendida del local. Porque entendemos por capacidad de aforo la capacidad que deba tener, verdad, en consideraciones sanitarias un local en términos de la cantidad de gente que pueda haber dentro. Pero no debería ser una responsabilidad extendida del local cuidar también la muchedumbre que pueda haber afuera. Y se lo quiero preguntar también, empezando por la exministra, señora Elia Molina. Hola, qué tal, buenos días, Amaro, Tonka. Hoy qué gusto estar con la ex-Seremi de la región metropolitana, gran persona y gran Seremi también. Excelente. Quiero, bueno, ver estas imágenes, la verdad que a uno le dan escalofríos, ¿no? Como salubriste, epidemiólogo, lo que estamos viendo es la antítesis de lo que debería realmente estar pasando. Estamos en una etapa dos de la transición paso a paso, que significa desconfinar parcialmente, por lo menos durante cinco días, las comunas para poder, de alguna manera, ir recobrando lentamente la actividad económica, social, laboral. Sin embargo, lo que estamos viendo es absolutamente aterrador, porque no cabe duda de que las posibilidades de un rebrote grande en la comuna de Estación Central, y esto puede estar ocurriendo también en Santiago y en otras comunas. Obviamente que Estación Central se caracteriza por ser centros de compra, para mayoristas, para minoristas, y que probablemente debería haber habido una planificación estratégica bastante importante de todo el comercio para poner límites a la cantidad de personas que pueden atender en el día y poder incluso dar horas. Se puede perfectamente establecer algún mecanismo donde se pueda evitar estas aglomeraciones que son altamente peligrosas. La única manera de evitar el contagio de coronavirus es el aislamiento físico. No hay vacunas, no hay tratamientos. Sabemos que más del 50% o al menos el 50% de las personas contagiadas no tienen síntomas. Por lo tanto, pueden andar ahí felices por la calle. Vi también en lo que usted mostró, gente sin mascarilla, con mascarilla así, con la nariz afuera. Es decir, con falta total de cumplimiento de las normas básicas. Sí, me gustaría preguntarle, para insistir en ese concepto, Rosa Ollarce, evidentemente no somos gente idiota, somos adultos y se supone que responsables. Dicho eso, ¿no hay responsabilidad también en el comercio que abre sus puertas? ¿Una responsabilidad extendida al tener a toda esa gente acopiada afuera? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Absolutamente. Han salido protocolos que han sido publicados los protocolos para todo el comercio y además cada casa comercial debe contar con un protocolo interno de funcionamiento porque aquí no solamente se pone en riesgo la salud de quienes asisten, sino que también la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el comercio tiene que tener un control del ingreso en sus puertas. Si ahí ustedes observan, las personas no tienen ni 20 centímetros de distancia. Es decir, no hablemos de distancia social, hablemos de distancia física. Yo tengo que tener un metro para cada lado, un metro cuadrado, donde yo me mueva de tal manera de distancia entre uno y otro. Y lo otro, que no se observa que nadie utiliza algún elemento, por ejemplo, sanitizador, excepto la mascarilla que está a medio poner, pero elementos sanitizadores como alcohol gel, algún elemento de ese tipo, no se cuenta. Entonces, aquí el comercio tiene que tener la restricción y lo que se tiene que fiscalizar precisamente es que los locales comerciales tengan el acceso controlado a las personas que van a asistir a estos locales. Y también un llamado a la ciudadanía. Sabemos que esto es algo... Yo creo que la ciudadanía en este sentido cree que esto va a ser eterno, que se va a mantener cerrado. Esto es un momento de prueba. Yo creo que nos están poniendo a prueba aquí en este instante de cuál responsable somos de poder controlarnos y esperar un poco, ir de a poco saliendo a la calle. Es transición, ir llegando, digamos, al comercio en la medida de lo posible, evitar los riesgos, porque ya hemos visto más de 10.000 muertos en nuestro país, no es menor. Rosa, bueno, decirles y comentarles a Rosa y a Elia, 11 regiones del país aumentaron sus casos activos en una semana, aparece hoy en Mercurio. Y la última noticia dice, Estudio de Clape Sucé pronostica cómo será la segunda ola de contagio en Chile, porque hoy ya estamos hablando del rebrote. Dice, en caso de que se levantara hoy en el país todas las restricciones, se produciría un rebrote de 89.197 infectados. Quiero hacerle unas preguntas, pero antes, Marilyn Pérez nos cuenta ahí en vivo y en directo con esas imágenes en Santiago Centro, Marilyn, cómo está esa larga fila a la espera de entrar al mall chino. Marilyn, nuevamente. Y esa misma fila se ha repetido. Bueno, ahora estamos en el sector del mall chino. Recién estábamos en la galería que estaba al lado. Miren la fila, cómo se extiende. Si Rafa puede mostrar, incluso da vuelta a este sector. Y toda esta gente que ustedes están viendo llegó recién a este lugar. La mayoría, ya lo decíamos, son comerciantes que vienen por su producto. Vamos a conversar con esta señora que estamos en directo. Buenos días, ¿qué viene a comprar? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué viene a comprar? Calcetines y ropa de guagua. ¿Usted es vendedora también? Sí, trabajo en la feria. Trabaja en la feria. ¿Qué le parece a toda esta gente que vino justo hoy, usted primer día que sale? Sí, el primer día. Por la necesidad de la mercadería que tiene que trabajar. Eso sería. ¿Y a qué hora llegó a este lugar? No me fijé, la hora me viene en mi casa como las nueces. ¿Hay distanciamiento? ¿Nada? ¿A qué le parece eso? Está bien. Muchas gracias. La vamos a dejar porque la señora igual está preocupada por la fila, por la situación que está en este lugar. Vamos a conversar con esta joven que está aquí. Hay algunas personas que no quieren conversar y la entendemos súper bien. Estamos en directo con esta señora. Buenos días. No quiere, me dice. No. Hay mucha gente que ya está aburrida de hacer la fila, que no quiere esperar. Sí, dígame. Sí, mientras tú buscas a una persona para comunicarnos, para la doctora Elia Molina, claro, hay una necesidad urgente de las personas de seguir, de comenzar a trabajar, de tener esos ingresos tremendamente necesarios después de tanto tiempo. Pero hay una sensación de que ha bajado el temor con el coronavirus. Hay una sensación de que las personas empiezan a relajar, pese a todas las informaciones, pese a las noticias internacionales, a los rebrotes en diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo visualiza usted el hecho de empezar a desconfinarse, el hecho de comenzar a surgir el paso a paso, ¿verdad? Y este plan que tiene diferentes puntos y formas en diferentes regiones del país. ¿Cree que eso le ha hecho daño y ha hecho que las personas se sientan más seguras o no? ¿Cómo lo ve usted? Mire, primero yo quería decirle que la transmisión del riesgo es bien difícil. Transmitir riesgo real no basta dar información. Uno, desgraciadamente, con la pura información, los adultos no aprendemos. Y de alguna manera creo yo de que debería estar acompañado este plan de desconfinamiento dinámico paso a paso con una campaña comunicacional muy fuerte y además con una reglamentación al comercio. Eso. Porque, por ejemplo, si acaso sabemos que en Chile hay dos millones y medio de trabajadores informales y muchos de esos son los que están haciendo la cola hoy día, ¿cómo no organizarse el mismo mall chino para que la gente pudiera hacer sus pedidos por teléfono después tenerle lista la cosa, que solo lo fueran a buscar? Que hubiera un sistema de venta que no pusiera en riesgo a las personas porque si el riesgo la gente lo percibe bajo porque si ya se está levantando la cuarentena, si ya aparece como que nos está yendo bien, que ha bajado la pandemia, es verdad que ha bajado. Pero todavía tenemos un número tremendo de casos, más de 2.000 casos diarios. Ese es un número altísimo. Y tenemos más de 1.000 muertes. Entonces, como que las personas no le han tomado el peso a esto y como le digo, tiene que ver con que muchos de los que están contagiados no tienen síntomas y se sienten que están libres de polvo y paja. Entonces, creo que este paso a paso tiene que ir también paso a paso en la reglamentación para los comerciantes, para los vendedores ambulantes, para todo lo que significa hacinamiento. Esto ya debería haberlo desarmado la autoridad sanitaria. O sea, la autoridad sanitaria debería estar ahí, terminando con esta cola y todo para su casa hasta que no se organicen en forma adecuada. Porque esta mañana puede significar un rebrote grande en la comuna. Eso llama mucho la atención. Y de hecho, a mí me sorprendió hoy día en la mañana cuando escuchamos al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que decía que iba a tener hoy día una reunión con el Consejo para definir ciertas regulaciones, ciertas reglas para que pudieran operar algunos locales comerciales en la parte exterior. En la parte interior, claro, está regulado por parte de las municipalidades, pero uno dice, ¿cómo no hay reglamentación general? Restricciones, órdenes de carácter general para que el comercio opere. Porque si no, la verdad es que finalmente o son los municipios o son los propios locales comerciales los que tienen que tomar las medidas. Pero, ¿existen esas herramientas para una reglamentación global? Yo te hablaba de planificación, porque frente a una situación de riesgo como es tener cinco días de la semana sin cuarentena, eso significa uno tiene que ponerse en los escenarios y uno de los escenarios probables es este que estamos viendo. Por lo tanto, en tiempos de catástrofe y de estado especial en que estamos, se pueden hacer medidas sin tener que pasar por todos los... Disculpa que la interrumpa, señor Elia, solamente para prevenir la catástrofe. Vamos en vivo e indirecto, llegó la Seremia, entonces, Marín, tú nos das cuenta que está pasando. Ah, qué bueno. Sí, llegó un equipo de la Seremia de Salud para fiscalizar, justamente, vamos a ingresar con ellos porque están todos ingresando para esta fiscalización que se va a realizar precisamente en las imágenes que ustedes mostraron en principio, se trata del mall chino. Entonces, justamente lo que estamos viendo es que va a ingresar parte de los Seremia. Claro, él dice que no todos pueden entrar, pero vemos que entraron todas las cámaras, así que vamos a entrar justamente con la autoridad sanitaria. Van hacia el sector de las imágenes donde ustedes veían que estaba esta aglomeración de gente, era impresionante, porque es al interior, no en el exterior del mall como estamos nosotros, sino que ellos van a ingresar al sector donde están las compras. Me decía acá la gente que esto es porque hay muchas ofertas y la gente se enteró de estas ofertas y es por eso que incluso pernoctaron en este lugar durante toda la noche para poder tener un cupo privilegiado, para poder entrar a este mall chino. Entonces, aquí se están pidiendo las autorizaciones correspondientes para poder pasar, también llegó la autoridad sanitaria junto a Carabineros, como lo veían ustedes, para poder realizar esta fiscalización y también están intentando contactarse con los administradores de este mall para poder ingresar, porque no es en el primer piso, es en el segundo piso y ahí ya están en conversaciones. A ver lo que puedo ver desde acá. Hola, Rafa, eso. Claro, están esperando entonces la autorización para poder ingresar a esa zona donde usted veía las imágenes. Mientras esperamos y retomamos contacto, porque tenemos la imagen contigo en cualquier momento, preguntarle a la ex-seremi de la región metropolitana, señora Villarce, si usted estuviera ahí, ¿qué es lo que haría, qué normativa invocaría, cuáles serían las sanciones también a considerar? Respóndame eso a la vuelta de esta breve pausa. En el mall chino, un mall que se encuentra no en Estación Central, sino más bien en la comuna de Santiago, donde han llegado las autoridades de salud para poder fiscalizar. Estas son imágenes que estamos viendo. En tanto, ya están presentes las autoridades de salud y le preguntaba yo a Rosa Ollarce, como ex-seremi metropolitana de salud y ex, obviamente, verdad, ex-seremi de salud, señora Ollarce, ¿qué diálogos entabla? ¿Cuál es la normativa que se aplica? ¿Cuál es la sanción que se arriesga? Amaro, aquí hay varias cosas importantes decirles. Hay muchas leyes que se aplican, pero la más importante, el decreto de emergencia sanitaria, el decreto 4 que se estableció a comienzo, con el inicio de la pandemia, por el presidente de la República. Y eso es, se le pueden caer todas las penas del infierno a quien comete errores o, además, digamos, osa hacer una interrupción de estas leyes o, digamos, caer en desgracia con esta situación que está ocurriendo. La Seremi de Salud, la autoridad sanitaria, tiene todo el poder para poder fiscalizar y también le ha traspasado, se le han traspasado algunos poderes también a los municipios. Lo que me parece muy importante en esta pandemia es lo que se hace, de compartir este trabajo. Entonces, los municipios podrían, con sus inspectores que están autorizados para fiscalizar, fijar los espacios, es decir, sancionar a este local que se abrió en forma repentina y dejó entrar en forma masiva con aglomeraciones de personas. Pero si no está regulado, Seremi, si no está regulado, si no hay ni leyes ni reglamentaciones específicas a que les hagan las exigencias concretas, ¿de qué manera se pueden sancionar? ¿Bajo qué razones, en definitiva? Lo que pasa es que, Polo, mire, lo que ocurre es lo siguiente, existe un decreto, perdón, existe un decreto donde se habla del control sanitario y el riesgo sanitario en la cual la autoridad sanitaria solamente puede autorizar y hacer esta apertura. Se da una apertura, pero se dice que tienen que tener estos reglamentos, cada establecimiento debe tener un protocolo de funcionamiento. Y ese protocolo, han salido varios publicados sobre el autocuidado de las personas y además de los locales comerciales. Por lo tanto, debería estar marcado en la calle por lo menos tener una marca cada una persona cómo va avanzando y tener las condiciones de las puertas mantenerlas para cerrarlas en caso de... O sea, aquí la autoridad sanitaria tiene que fiscalizar esto. Y bueno, y están llegando y esa es la imagen en vivo e indirecto. Tomamos contacto con Marilyn Pérez que nos da cuenta que están las personas con su deseo de finalmente nutrir sus emprendimientos le piden a la prensa que se vaya. A ver, Marilyn, tú nos cuentas qué está pasando. Sí, Tonka, esto es lo que está pasando en este minuto. Finalmente le piden a la gente que se vaya y también a la autoridad sanitaria. Como ustedes ven, ya se sabe dónde estaba ingresando la gente. Dice que la gente quiere trabajar. Eso es lo que está explicando las personas que están haciendo esta fila y parte de las personas que ustedes ven acá son personas que durmieron en este lugar. Ellos son los primeros en llegar. Algunos me comentaban fuera de cámara que estuvieron toda la noche esperando aquí para poder abastecer sus negocios. Hoy era el primer día de permiso, o sea, el sin permiso que ellos podían venir a este lugar. Es por eso que sacrificaron a las familias completas y como ustedes ven, sí, mira, están bastante molestos. ¿Cuántas personas calculas tú, Malvin, que hay en ese lugar? Mira, solo afuera, porque está la parte de entrada de este local, el mall chino, hay aproximadamente unas 300 personas. ya se desordenó la fila que estaba naciendo a estas personas. Al ver también la autoridad sanitaria llegar, muchos de ellos se dispersaron, pero como ustedes ven, están bastante enojados porque dicen que esperaron durante muchas horas para poder ingresar y esta situación ahora lo que puede suceder es que incluso se cierre este local, decía la autoridad sanitaria, dependiendo de las condiciones que se estén dando adentro. Ahora lo que está pasando, ustedes lo están viendo en imágenes, es que ya entró la autoridad sanitaria, va a entrevistarse con los administradores y también va a hacer una fiscalización de cómo está sucediendo el tema de la sanidad al interior, se están ocupando los protocolos, tal como lo decían ustedes también allá en el estudio, lo importante también es saber qué va a pasar, porque la gente se acerca también a preguntarnos si van a cerrar o no el local. Nos decía la autoridad sanitaria que depende de cómo se esté dando la situación adentro. María, yo sé que tú no tienes acceso a todo, pero todas las cortinas que vemos abajo son otros locales que están cerrados, o sea, hay una cierta cantidad de locales en el mall chino que está abierto, tú dirías o no, a ver si nos cuentas porque es poco lo que podemos ver nosotros. Sí, mira, lo que pasa es que el mall está dentro de una especie de galería, entonces lo que está abierto, el local abierto más grande es el mall chino y pequeños locales de la galería. Ustedes lo veían desde el exterior que hay tres galerías en este sector, las dos que están al lado del mall chino, esas sí están abiertas, casi todos los locales, pero en esta en particular el local más grande es el mall chino. Vamos a tener que salir. Pónganse a resguardo. Ahí estamos con problemas, ojalá que no haya pasado nada, nuestra periodista Marilyn Pérez y nuestro camarógrafo dentro del mall chino estaban siendo agredidos toda la prensa ahí, usted vio, bueno, en cualquier minuto vamos a retomar, perdón, el contacto con ella, esperando que puedan haber bajado esas escaleras sin ningún inconveniente. Esto en momentos en los que la Seremi estaba interpelando a los administradores propietarios del mall chino ante esas aglomeraciones que estábamos viendo afuera, dando cuenta de ese registro Marilyn Pérez, la prensa, siendo agredida por algunos de las personas que estaban haciendo fila desde tempranas horas, todo esto porque el mall chino en la cadena de suministros es absolutamente vital, como pudimos apreciar para varios feriantes que reclamaban también ingresos porque se trata de su fuente de trabajo. Una situación que es bastante compleja, Tonka, y donde creo que también invita a hacer la pregunta en tanto retomemos contacto cuando sea posible con Marilyn Pérez para saber además si el equipo está íntegro. ¿Podemos ahí? Sí. Mientras tanto, entonces preguntarle también a la exministra de salud. Usted, dado lo que hemos visto, dados también, ¿verdad?, los datos que tenemos, ¿usted habría desconfinado, aunque sea transitoriamente, habría hecho lo que hizo el ministro París? Bueno, la estrategia paso a paso tiene bastante lógica porque obviamente el país necesita de alguna manera ir recuperando ciertos niveles de actividad. pero pienso yo y creo que Rosa me va a compartir conmigo de que cuando uno va a tomar una decisión como la que se toma por ejemplo para Estación Central y para la Comuna de Santiago hay que tener un proceso previo que significa hablar con la gente del comercio, con los gremios, poner muy en claro los principios, las bases, los reglamentos, generar reglamentos específicos sobre todo para lugares de alto riesgo como es el Molchino. Todos sabemos que la calle Meigs, que el Molchino, que hay centros específicos donde van a haber aglomeraciones por razones obvias porque lo que la gente dice es válido. Ahora, no cabe duda de que para tomar también estas decisiones de desconfinar grandes comunas con tanta concentración y con tanta población flotante que es lo más peligroso, creo yo de que hay que asegurarse de que las medidas de apoyo social y de apoyo económico estén funcionando de manera que no se produzca esta verdadera llenada de toda la comuna de gente que necesita, ¿no es cierto?, ganarse el pan de cada día. Es complejo, es difícil, no es fácil, pero creo que la autoridad sanitaria debería haber trabajado con el alcalde para fijar ciertas normas específicas porque cada comuna es un mundo distinto, no es lo mismo Estación Central que la comuna de Padre de las Casas en Temuco, o sea, son mundos diferentes, por lo tanto para cada mundo hay que tener una explicada anticipatoria, lo más importante es un anticipatorio, no esperar este desastre para actuar. ¿La puedo interrumpir brevemente, Entonca?, entiendo que tenemos contacto ya. Sí, Marín Pérez, ¿estás nuevamente con nosotros solamente para chequear también si están todos bien? Sí, estoy ya con ustedes, bueno, fue un momento de bastante tensión y quiero mostrarles hacia la caseta donde está el guardia porque a raíz de toda esta situación resultó un guardia herido, lo tuvieron que trasladar entonces a esta caseta, él decía que no sabía con qué objeto le lanzaron, pero estaba bastante mareado y está en esta caseta. Ahora lo que está pasando es que justamente cerraron el mall para evitar que nosotros entremos en esta puerta lateral, pero sigue saliendo la gente, hay muchos de nuestros colegas que también recibieron frutas, plátanos, naranjas, que ellos estaban lanzando también, como ustedes ven, estaba muy ofuscada la gente hacia el interior, ahora lo que está sucediendo, lo que pudimos ver cuando se cortó la comunicación con ustedes era que la Ceremi había logrado ingresar, pero que la gente se mantiene al interior. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que por hoy se cierren, decían, este centro comercial, solo la parte donde está el mall chino para ver las condiciones sanitarias que hay hacia el interior. Veíamos muy temprano distintas actividades de las autoridades, en algunos casos dando cuenta de la evaluación que se hacía de la movilidad durante la mañana, eso de las 8, y antes incluso a las 7 y algo estaba la subsecretaria de salud con los alcaldes, con la Ceremi, con el intendente, hablando acerca de esta transición, el comienzo de la transición en Santiago y en Estación Central. Y por lo mismo, a mí me llama la atención de que quería apuntar a la ex-Seremi de salud, Rosso Yarse, con quien estamos, que no se haga ese trabajo de prevención in situ, digamos, en los lugares donde probablemente se van a producir los problemas, tal como decía L.A. Molina recién, se iban a producir lo más probable aquí en el mall chino, en Meix y en otros sectores. ¿Por qué no se hace ese trabajo que es más bien preventivo para guiar, para organizar y para, por supuesto, fiscalizar? Bueno, Polo, la verdad es que ¿por qué no lo hace? Bueno, yo creo que habría que preguntarles a ellos por qué no lo hicieron a tiempo. Yo creo que al comienzo, lo mismo que cuando se hizo, cuando partimos con la pandemia, lo primero que yo hice fue citar a todos los supermercados, a la industria y los citarnos para planificar cuál iba a ser el trabajo que iban a tener. Eso fue lo primero que yo hice en las dependencias de la Seremi, citar a todos y decirles, señores supermercados, ustedes van a tener que mantenerme todas las góndolas con alimentos y un control de ingresos. Van a tener que tener esto, van a tener que tener todo otro y va a haber un momento que a lo mejor se van a cerrar los supermercados y vamos a tener que disponer de camiones para repartir los alimentos si fuese necesario. Es decir, la emergencia se controló desde esa perspectiva desde un comienzo. Ahora, yo creo que estamos encima de este problema y las recetas digamos que podríamos dar son muchas, pero hay que estar ahí, como se dice, y yo no quiero criticar a la autoridad, yo creo que aquí faltó efectivamente a lo mejor haber planificado la salida, el ingreso, no se calculó probablemente que la gran masa de personas que vende en las ferias compra en el lugar en May y en los chinos, porque son productos de bajo sí, amaros. Siendo absolutamente frío, si lo hablábamos con Tonka, en términos de trazabilidad para revisar los números, siendo de cabeza fría, ¿usted habría tomado la determinación de descomprimir de esta manera? Tonka, tú tienes los números de los que estábamos hablando. Tengo acá un texto de Juan Carlos Zahid, especialista en medicina de salud pública, con cursos en diferentes partes del mundo, dice, se estima que para prevenir un rebrote deberíamos ubicar un mínimo de cinco contactos por caso de paciente con COVID-19. En la Unión Europea recomiendan de siete a diez casos. Hoy, acá nosotros ubicamos solamente 1,5 y este tema justamente lo va a presentar hoy en la Cámara de Diputados el doctor Juan Carlos Zahid con estos números y referiéndonos a la pregunta de Amaro. ¿Qué dice usted? ¿Están las condiciones dadas? Bueno, eh... Ah, perdón, yo creí que me estaba preguntando a mí. Sí, no, sí, le preguntaremos a ambas, pero comencemos con usted, Rosa Villarce. Ya, bueno, lo primero decir que... Sí, Amaro, el decir que hoy día nosotros tenemos una condición diferente al resto de los países del mundo. Yo creo que aquí se ha dado una situación bastante particular en nuestro país, pero el desconfinamiento paso a paso se dio aquí... Hay una situación que hay que decirla. Esto se desbandó ya hace más de un mes. Si esto ya se abrió, la gente estaba en las calles y en todos lados. Si lo único que faltaba era precisamente abrir el inicio del comercio, el inicio de la, digamos, del desarrollo económico, porque la gente está desesperada, porque necesita tener ingresos. Entonces, cualquier receta, cualquier análisis que se haga desde la perspectiva epidemiológica desde el extranjero, obviamente que es diferente diferente a lo que nosotros hemos tenido. Yo creo que nosotros tenemos unos estudios anteriores epidemiológicos de control epidemiológico de la pandemia que hubo la H1N1. Entonces, ahí también hubo un control. Tuvimos muchos casos, más de 12.000. Entonces, también hay que considerar esos datos de información. Me parece que hoy día vamos a tener que hacer una forma distinta planificada para el ingreso a los locales comerciales. Así como se hizo, tengo entendido, en Providencia en algún minuto, como se ha hecho en otros lados, creo que existen mecanismos, tal vez, que las personas puedan ser atendidas tal vez en la calle y tener un mecanismo de asistencia. Afuera, tal vez, podríamos dar muchas recetas, pero tendría que ser controlado. Todo controlado porque las aglomeraciones en Europa, la cuenta se la pasó por aglomeraciones al interior de los locales. Y eso, ese rebrote que hubo en España, que hubo en Barcelona, es decir, los rebrotes fueron producto de las aglomeraciones de la gente joven entre 20 y 50 años. Es decir, hoy día, cualquier aglomeración va a ser la que nos va a pasar la cuenta en un rebrote de aquí a septiembre. La doctora Elia Molina también quería comentar. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la aglomeración, con lo social, con las necesidades de las personas, son cosas reales. lo que está hablando el doctor Zahid tiene que ver con algo que es muy importante, más allá que tenemos que controlar esta multitud de personas juntas que son un alto riesgo. Para poder desconfinar y para poder mantener a raya la pandemia, se requiere una capacidad de trazabilidad de contactos alta. es decir, que por cada contacto, por cada PCR positivo o enfermo o con COVID-19, podamos nosotros al menos, ¿no es cierto?, trazar un número de contactos amplio, grande, para poder mantener la pandemia en control. Y eso no está ocurriendo porque no es fácil, primero que nada, pero requiere que los municipios y la atención primaria tengan muchos recursos, también junto con los datos que leyó Tonka del doctor Zahí, también hay otros datos de ayer nomás, donde se hace una encuesta en las 365 comunas del país y se ve que no más del 50%, por ahí por el 48%, está haciendo trazabilidad, usando la epidigía, usando toda la tecnología y con, pero todas, prácticamente todos los municipios revelan que tienen pocos recursos, el otro 50% está llevando los contactos por Excel o por la ficha clínica, todavía no está bien instalada la logística que requiere el país para tener un control de dientro. Las comunidades que están en transición implican una mayor responsabilidad y aquí, claramente, esa responsabilidad está totalmente, totalmente ausente y por eso vamos a fiscalizar el local. Vamos, lo que usted mencionaba es que no... Vamos, Seremi. ¿Qué medidas se va a tomar? Oiga, pero... Sí, déjenme. Intendente, usted mencionaba que hay personas que no entienden nada. ¿Qué medidas se va a tomar, intendente? Por eso vamos a hacer la fiscalización y según las circunstancias se van a hacer los sumarios sanitarios y si es necesario clausurar, vamos a clausurar el local. Ahora, bien atento a lo que ocurre con otros centros comerciales. Viene también con la Seremi que está a nuestro lado. Seremi, ¿cuál es la fiscalización concreta que se va a hacer en este lugar? Está claro que no se están cumpliendo los protocolos contra la propagación del virus, por lo tanto, ahora vamos a revisar y tomar las medidas pertinentes que correspondan porque aquí está ocurriendo una irresponsabilidad. Seremi, ¿usted vio las imágenes? ¿No había distanciamiento social? ¿No había nada? Las vimos y podemos constatar en este momento que no hay distanciamiento, no hay efecto, no hay ninguna distanciamiento. Seremi, ¿quién autoriza abrir estos centros comerciales y estos locales? Esto no se autoriza particularmente sino que tiene que ver con la etapa de transición donde está permitido el funcionamiento del comercio pero siempre bajo estrictas medidas sanitarias que en este momento vemos no se están cumpliendo. Por lo tanto, vamos a hacer la fiscalización y tomar las medidas correspondientes. ¿Se puede llegar a cerrar, Seremi? ¿Se puede llegar a cerrar pero por eso necesitamos revisar qué está pasando para tomar las medidas que correspondan con todos los involucrados? Bueno, ahí estaba la Seremi entonces acompañada de la intendente y también de nuestro del alcalde de Santiago acá del alcalde alcalde ¿qué le parecen las imágenes que usted vio? No, dantesca significa que la gente ha entendido poco esperamos prontamente tomar las medidas sanitarias aquí a mayor libertad mayor responsabilidad y claramente aquí la doctora de la humana ha sido superior. Era la palabra entonces tonca del alcalde venía bastante molesto por la situación que estaba sucediendo Marilín, sí un punto que hemos hecho aquí en el estudio y que sería interesante después preguntarle a las autoridades tanto al alcalde como también verdad a la Seremi es si hubo o no ya encuentros para zanjar y dirimir también acuerdos y protocolos al margen de la normativa conocida con los propios locatarios con la cámara de comercio local que pueda haber tanto en la municipalidad de la estación central como también en Santiago Santiago Centro Eso es clave Tal cual Sí Marilín Sí, el problema es que pareciera más bien una actitud reactiva de parte de la eso es lo que me llama la atención a mí y me preocupa es una actitud reactiva de parte de la autoridad cuando debería haber sido preventiva porque esto era claro es fácil ser general después de la batalla ¿no es cierto? pero no solo los municipios sino que la propia autoridad conoce bien el funcionamiento de la economía y la actitud que va a tomar probablemente la gente gente que ha estado se lo decía a Marilín durante varios meses desde marzo algunas personas confinadas sin poder salir a trabajar entrevistaba una persona decía obviamente no me queda nada como poder sobrevivir tengo que venir acá a comprar los productos que después vendo en la feria entonces ante esa realidad que era tan evidente lo decía usted Elia más de 2 millones de personas que trabajan de manera informal muchos de ellos vendedores justamente en las ferias en las colas de la feria o simplemente en las calles era previsible que se produjera algo así en los centros de abastecimiento de esas mismas personas pero no hubo claramente esa actitud preventiva porque ahora van a clausurar van a cerrar y las personas van a quedar imposibilitadas de poder comprar y abastecerse para sus pequeños negocios claro y termina en que está terminando esto en que sacaron a los periodistas a escupitajo en eso se convirtió vamos contra el mensajero y todo esto y todo esto añadidamente cuando el virus avanza también conocimos por ejemplo ayer informaciones que provienen de Malasia donde tenemos una variante del COVID-19 que es altamente más contagiosa no más perniciosa para efectos verdad de salud pero sí mucho más contagiosa entonces claro el virus avanza y nosotros todavía con veranitos de San Juan parece ser siempre la salud pública tiene que ser anticipatoria Amaro la salud pública por esencia es anticipatoria y no reactiva y cuando citaba Rosa la epidemia de H1N1 que yo estaba en el ministerio también le tengo que decir que era distinto porque ahí había vacuna y había tratamiento pero aún así hubo que regular muchas cosas en este caso hay que ser mucho más estricto en lo anticipatorio y en trabajar con los actores locales hay que trabajar con los dueños de los comercios hay que trabajar con los gremios tal como decía Polo con la Cámara de Comercio Minorista con todos los actores que pueden tener y planificar y organizarse para que sea un gana-gana y no un pierda-pierda como está ocurriendo ahora al cerrar el mall la gente se tiene que devolver creo que es un fracaso de organización todo en la conversación en exclusiva que tuvo Marilín Pérez junto a la hija de Hugo Tamante porque la noticia en vivo y directo está llamando Marilín Pérez adelante y que no se ha mantenido la distanciamiento social el mall tampoco ha tenido un protocolo activo de fiscalización la Seremi va a proceder a la clausura aquí yo vuelvo a insistir llamar a la autoconciencia lo que hemos visto el día de hoy llama a reflexionar queremos seguir avanzando en el plan paso a paso queremos retroceder no hay mejor vacuna para el coronavirus hoy día que la conciencia que la responsabilidad finalmente aquí vemos gente que viene a comprar porque también una tienda tiró ofertas que según el público nos decía irresistible que tenían que venir bueno la idea es que estos malls continúen abiertos o sea no hay por qué venir hoy día lamentable la situación acá decía en el mall chino aquí en la Alameda con Maipú se va a proceder a la clausura no ha habido distanciamiento social en las áreas comunes y finalmente el comercio se va a ver nuevamente afectado el llamado a la conciencia ciudadana tenemos vecinos de toda la región metropolitana que han venido pero frente a aglomeraciones tan masivas es imposible poder fiscalizar y frente a eso la autoridad sanitaria recomienda la clausura alcalde ¿alcalde usted estaba de acuerdo en abrir todos los negocios también estaba diciendo situación similar ante los precios aquí la gente nos decía no yo vi la oferta yo trabajo en la feria tengo mis negocios en regiones he venido a comprar porque los precios aquí están haciendo ofertas que jamás habían visto porque también los comerciantes nos dicen que han tenido 143 días muy complejos pero frente a eso llamaron la responsabilidad no tienen por qué venir el primer día ¿alcalde usted estaba de acuerdo en abrir todos los negocios al mismo tiempo o cree que se principiaron en ese sentido? nosotros hablamos con varios operarios de centros comerciales y de malls con sectores en el sector meix en el casco histórico en el matadero en el barrio Victoria que la apertura fuera paulatina si acá usted ve el mall abrieron pocos negocios aquí hay más de 70 locales y no hay más de 12 abiertos o sea ellos hicieron caso a esto pero la aglomeración de personas eso era impredecible no podíamos preverlo no podíamos preverlo ¿puedo contarle a ustedes ahora que comenzaron todavía estaba el sentimiento que se veía en la cima? no ya están saliendo están saliendo porque la tienda va a tener que bajar su cortina el momento es complejo la fiscalización es dura los precios en este sector son muy convenientes para los comerciantes vienen de todo el país a comprar abastecen a mayoristas incluso y frente a eso el llamado es a la responsabilidad a venir en forma paulatina por lo menos este centro comercial va a estar cerrado una semana más y tienen que tener todos los protocolos que ya lo estaban haciendo la dependiente de la tienda la dueña tenía horarios de atención horarios agendados con anticipación el aforo máximo lo tiene claro o sea el negocio el local cumplió con las ordenanzas ¿pero no fue responsable en la alta convocatoria por Facebook daros con la puerta con la oferta también hay una responsabilidad por esa parte y también el mall no cumplió con todas las ordenanzas municipales y sanitarias existentes la locataria afectada es ella va a hablar así que le pueden hacer la pregunta a ella aquí hay un local que cumple con el distanciamiento el aforo necesario solo podían entrar unas pocas personas sin embargo y estaban atendiendo vía online había que tomar horas sin embargo mucha gente se agolpó sin horas desde luego al local nos hizo fiscalizar la fiscalización ya lo dijimos el fin de semana pasado iba a aumentar en lo que estamos viendo aquí y por eso entonces en los espacios comunes de este centro comercial no había distanciamiento físico no había los recuerdos necesarios en el piso etcétera el protocolo nos decía el administrador no se cumplió porque la gente se agolpó y entonces no se le tomó ni la temperatura ni alcohol gel ni ninguna de las medidas necesarias entonces quiere decir que este centro comercial no puede funcionar no está en condiciones de funcionar y por eso la Seremia de Salud va a proceder a su clausura y desde luego con el respectivo sumario sanitario se va a chequear también el vacío del barroméx y un recorrido también no se ve muy parecida hay una devolveración hay acuchamiento muchas importadoras están con filas extensas efectivamente los fiscalizadores ya están allá con la Seremia de Salud y con el alcalde Alessandri vamos a seguir recorriendo la comuna de Santiago Centro de manera de poder ejercer la fiscalización y el llamado es la responsabilidad aquí la comuna con muchos sacrificios después de más de 140 días ha ganado espacios de libertad pues bien los espacios de libertad se usan con responsabilidad y si no se usan con responsabilidad como este caso esos espacios de libertad se pierden entonces el llamado es a salir con lo justo innecesario no agolparse si uno ve que hay una aglomeración no esas son las medidas la prudencia la responsabilidad ese es el llamado que hacemos ¿cuál fue la situación que encontró en esta tienda? si bien la comuna de Santiago ya se encuentra en transición y con esto tenemos mayores libertades pero si queremos seguir avanzando tenemos que ser todos responsables de respetar las medidas en ese sentido hemos visto que la administración del mall llegó mucha gente por lo tanto no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración que fue el principal problema que hemos detectado en ese sentido por esa razón se va a levantar un sumario sanitario se va a dejar prohibición de funcionamiento y este sumario puede llegar a una sanción de 50 millones de pesos en ese sentido queremos hacer el llamado a que todos seamos responsables para que sigamos avanzando entendemos la necesidad de las personas de reactivar la economía ayudar a las pymes pero esto tiene que ir de mano con la salud de las personas cada uno de nosotros debemos colaborar en esto si vemos que hay aglomeraciones no vayamos a ese lugar este comercio iba a estar abierto no solo hoy día por lo tanto si vemos que hay convocatoria o grandes filas vayamos otro día en otro momento por favor colaboremos todos a seguir avanzando en el desconfinamiento pero a mí fue un error abrir todo el comercio de un día para otro uno de los grandes centros sabemos que hay hay una estrategia llamada paso a paso que tiene determinados los pasos que se deben cumplir en cada uno de ellos y dentro de la transición se permite abrir el comercio no esencial ¿cierto? respetando todo que queda y de lunes a viernes y para esto se han definido estrictos protocolos sanitarios resguardando la salud de las personas por eso el llamado es a la responsabilidad individual de todos nosotros de los empleadores de los locatarios de las personas de quienes vamos a comprar es necesario que todos lo respetemos para que esto se pueda cumplir de manera correcta y seguir avanzando ¿debería haber sido un retorno paulatino que no se puede ser dentro? ya se está trabajando un retorno paulatino y eso se ha hecho puntual de abrir todos los negocios de que se generaran situaciones como las personas que realmente necesitan el comercio de vender pero que finalmente termina pasando se ha hecho de manera paulatina y hemos visto que muchos locatarios muchos empleadores cumplen con los protocolos la mayoría cumple con esto pero hay muchos que no y por eso nosotros estamos aquí fiscalizando y vamos a tomar todas las medidas correctivas necesarias ¿cómo autoridades esperaban que pudiese ocurrir aquello que la gente no tiene que ser importada en estos centros comerciales? lamentablemente nunca podemos saber lo que va a suceder en el futuro pero por eso tomamos las medidas necesarias en este momento y en aquellos casos que no se estén cumpliendo los protocolos que se han trabajado minuciosamente se han difundido en aquellos casos se van a iniciar los sumarios necesarios llegando puede llegar la multa a 50 millones de pesos ¿se está teniendo la información quizás de la gente de las medidas de la reducción o prácticamente una suerte de desesperación de la quinta postalidad? las medidas han sido ampliamente difundidas por los actores por los canales de televisión están en todos los medios en todas las páginas web del gobierno por lo tanto el llamado es el que siempre hemos hecho la responsabilidad individual de cada uno de nosotros muchas gracias va a hablar la locataria ahora Tonka Amaro va a dar las explicaciones correspondientes de lo que sucedió muy bien muchísimas gracias Isabel Zúñiga Marilyn sí estábamos escuchando ahí las palabras de las autoridades el alcalde el intendente y también últimamente ahí las palabras de la Seremi de Salud en concreto se trata de la clausura del mall chino y también un sumario sanitario lamentable retroceso en lo que es el primer día de transición para la comuna de Santiago no hay vacuna para el COVID la mejor vacuna es la autoconciencia a mayor libertad mayor responsabilidad es la señal que han dado las autoridades y que van a vacunar no hay vacuna las autoridades o de la COVID Hacemos.